Bueno, hace poquito conocimos también el aumento de las naftas, lo sumamos a los aumentos que habíamos visto el otro día también, con lo que tiene que ver prepagas, celulares. La verdad que va a dar una inflación alta en febrero, seguramente ya en los dos meses, enero y febrero, estén dando una inflación de arriba del 4% juntos, con lo cual ya la meta del 15% se empieza a ver con un poco de lejanía para este año. Pero fue hace cinco minutos que dijeron que la meta era del 15%. Es una de las mayores críticas que yo quizás le hago a lo que hicieron con las metas de inflación, porque me parece que un cambio en las metas de inflación es algo de una sola vez. Es algo que lo podés hacer una sola vez porque errar de nuevo, errar por segundo año, es como un salto en las expectativas muy fuerte. Digo, yo no te creí un año, cambiaste las metas, te di ese margen, si volvés a errar, ¿cuánto margen te puede llegar a dar el tercer año? Esa es un poco la claridad. La diferencia sería más o menos de 2, 3 puntos, tampoco estamos hablando de 6, 7 puntos. No, pero... Bueno, 3 puntos en 15 es un 20%. No, 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 bueno, pero digo, no fue como pasó el año pasado. No, el año pasado fue, claro, exactamente. De hecho, lo que se está esperando ahora, esto puede cambiar todo el tiempo, pero lo que se está esperando ahora es 19, 4 y la meta está en 15%. El año pasado fue 17 la meta y 25 la inflación, con lo cual ahí eran 8 puntos y ahora estás hablando de 4 puntos. ¿Por qué crees que al gobierno le pasa esto? ¿No le encuentra la vuelta con la inflación? ¿Se equivoca con la receta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay varias cosas. Con la receta hay muchos economistas debatiendo eso todo el tiempo, hay algunos que quieren ser mucho más exigentes con lo que el Banco Central está emitiendo de pesos, que obviamente eso te genera una presión en los precios, pero hay también un tema que tenemos que ver, que es el déficit que tiene hoy el gobierno. El déficit fiscal sigue siendo bastante grande y el Central lo que hace es emitir billetes todo el tiempo para poder financiar ese déficit que hoy tiene, o sea que los gastos son muy superiores a los ingresos que hay hoy. Y obviamente esto te está generando una presión sobre los precios porque el Central está cumpliendo ese rol de financiar al gobierno y son todos pesos que entran en la economía. Después te ponen la LEVAC muy alta para tratar de sacar esos pesos que puso, pero también del gobierno le dicen, bueno, la LEVAC tan alta no, porque si no los créditos terminan siendo también muy altos. Entonces quien está produciendo algo, vos le pones una tasa de interés muy alta y ese crédito que antes podía tomar quizás ahora se dificulta. Hay varias cosas que hay que ver ahí. Yo me hice una tablita que es la tablita del que no entiende nada, ¿no? Sí. Es la tablita... La almacenero. La almacenero la que hace uno cuando simplemente lee la realidad. Y me fui al año 2002. 14 del 6 del 2002, el dólar 3,50, Maju. Mirá. 3,50. El 9 del 5 del 2009, el dólar, decís, mucho más arriba, ¿no? Sí. No, 3,44. Y quiero ir al precio de las naftas con esto, ¿no? El 31 del 12 del 2009, ya pasaron del 2002 al 2009 varios años, 3,79 el dólar. Mirá. Y a partir de ahí empieza la escalada, ¿no? El 2011 toca los 4 pesos y desde el 2011 al 2018 20 pesos más o menos, ¿no? 2015 10 pesos, 2017 17,30. 2018, bueno, ahora 19,50, 20,30 para la compra, para la venta. Bueno, del 2002 al 2011, 50 centavos el aumento del dólar. Del 2011 al 2015, 6 pesos el aumento del dólar. Y del 2015 al 2018, o sea, en menos años, 10 pesos el aumento del dólar. Del 2009 a la fecha, el dólar acompañó a la nafta o la nafta acompañó al dólar. Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Teniendo en cuenta esta tablita almacenero, ¿no? ¿Qué podemos esperar en este país de acá a 5 años, de acá a 2 años? Y ¿qué podemos esperar del aumento en este país con respecto principalmente a la nafta? Bueno, lo que pasó... ¿En qué invierto? En nafta, en dólares, en levás, compro helado, papel higiénico. La verdad que lo que podemos esperar en estos próximos años va a depender mucho de lo que haga a partir de ahora el Banco Central y también en línea con lo que haga el gobierno también. O sea, si logran bajar la inflación a un dígito como están proponiéndoselo, la verdad que el dólar no debería moverse demasiado porque es algo que acompaña a la inflación en este caso. ¿Vos decís que ya se movió lo suficiente? No, no, en los próximos años se va a mover, pero porque la inflación este año va a ser de cerca del 20%. Pero ahora, ¿veníamos también de un 40% o no? Digo, ¿fue bajando la inflación? Sí, sí, fue bajando la inflación, pero en 2015 tenías un 25%. Después subiste a 40% en 2016 y después la bajaste de nuevo a 25%. ¿Cuál es el diferencial que tiene el gobierno hoy? ¿Qué es lo bueno que tuvo a diferencia de lo que fue 2015? Que corregiste las tarifas, eso empezó a subir, digamos, una inflación que antes no tenías, en 2015 no tenías porque tenías eso estancado. Y además que liberaste el precio del dólar, cosa que en 2015 tampoco lo tenías. Ahora, ¿es bueno tener el precio del dólar estancado? Digamos, ¿es una buena señal? La verdad es que no.